Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere As soon as I walk in, boys start they talking, right as that booty swag Lift up your people, from Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa a buche la tecla ¿Y dónde está el migante? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Fuego! ¡Fuego! Worldwide Willy William Jake Balvin, man Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere As soon as I walk in, boys start they talking, right as that booty swag Lift up your people, from Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa a buche la tecla ¿Y dónde está el migante? 1, 2, 3 ¡Fuego! 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 Ni nos vemos Ni nos vemos El chico es estaba bienWith Gracias por ver el video para que tu puedas estar en la descripción. También puedes hacer esto sencillo y a un video para mi canal. ¡Cállamos a YouTube! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete para mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!